Retomando la sección de curiosidades, hoy decidí traerles una lista de cosas que hacemos mal y cómo en realidad deberíamos hacerlas. Seguramente más de uno se sienta familiarizado con alguno de estos hábitos y quisiera que después en los comentarios me indiquen cuál de todos estos han hecho alguna vez. Y sin más que decir, empecemos. Número 7 Desde que éramos pequeños nos han dicho que banearnos todos los días con abundante agua caliente, jabón y esponja es lo mejor para eliminar agentes daninos y restos de piel muerta. Sin embargo, los expertos hoy en día recomiendan que no lo hagas. Dado a que darse un baño diario hace que nuestro cuerpo desprenda la capa córnea de la piel exponiendo al cuerpo al medio ambiente sin ningún tipo de protección, haciéndonos más permeables a cualquier tipo de microorganismo agresivo o enfermedad que quiera ingresar a nuestro cuerpo y facilitando la expulsión de olores más fácilmente. Pero esto no es una excusa para que no te bañes, sino para que cambies algunos hábitos. Por ejemplo, bañarte con agua que esté templada y que no se sienta que queme, usar tus manos para pasar el jabón en vez de una esponja y reducir la cantidad de shampoo a lo necesario. De esta manera la agresión a la capa protectora de la piel será mucho menor y te mantendrás limpio y aún así sin mal olor. Número 6 El retrete o inodoro es aquel invento que nos permite hacer nuestras necesidades de una manera elegante y nos diferencia de cómo lo hacen los animales. Sin embargo, esta invención relativamente nueva en la sociedad no está del todo perfeccionada para nuestra especie. Esta puede generarnos extrenimiento, irritación del colon e incluso hemorroides. La posición adecuada según los expertos sería en cuclillas. Esta pose según nuestro cuerpo sería la más indicada y la que permitiría que nuestros músculos de ahí abajo no trabajen haciendo tanto esfuerzo y todo salga, digamos, más naturalmente. Número 5 Evitar el desayuno para muchos debe de suponer una forma de dieta. Sin embargo, el ayuno diario genera que tu cuerpo engorde. Dado que el cuerpo al no recibir nutrientes por tiempos tan prolongados como desde la última comida del día anterior, activa un mecanismo de alerta de supervivencia que le indica al organismo que debe almacenar más grasa. Además le ordena a tu cuerpo que comas más de lo normal, tanto en el almuerzo como en la cena. De esta forma la absorción de las grasas se multiplica. Y la verdad que pasar hambre para que después tu cuerpo incorpore el doble de grasa no es muy bueno. Lo ideal es desayunar y comer algo a cada dos o tres horas sin saltearse las comidas principales, cuidando simplemente la cantidad de todas las porciones de alimento que consumas durante el día. De esta manera burlarías al hambre y le darías a tu cuerpo la sensación de estar satisfecho siempre. Igual sin ejercicio olvídate de marcar abdomen. Número 4 Cuando llega la hora de dormir, por lo general creemos que viendo la televisión o el teléfono seguramente nos dará sueño y nos quedaremos dormidos. Pues bien, digamos que en realidad sería al revés. La luz de las pantallas dificultan la producción en nuestro cerebro de melatonina, sustancia encargada de inducir y mantener el sueño. Esto no quiere decir que no termines durmiéndote, sino que vas a tardar más tiempo en hacerlo. Así que si estás buscando dormir rápido, lo ideal es apagar cualquiera de estos dispositivos a la hora de buscar el sueño. La tele en el instante y el teléfono por lo menos una hora antes. Número 3 Estar sentado por mucho tiempo durante el día, a largo plazo además de dolores de espalda, incrementa el riesgo de padecer diabetes, problemas del corazón y otras enfermedades no muy buenas. Lo que se recomienda es estar sentado el menor tiempo posible, pero no siempre es tan fácil, sea por el trabajo o por descanso. Lo mejor sería lo que los expertos definen como sentarse activamente, que básicamente sería sentarse en sillas sin respaldo. También tenemos las sillas gamer que tienen una forma y los pesos distribuidos para sostener la espalda y el cuerpo adecuadamente, pero cuestan una fortuna y no siempre se puede llevar a todos lados. Otra opción sería sillas con bajo respaldo o hasta una pelota. Como que lo hacen muy sencillo, ¿no? Número 2 Por lo general, creemos que tomar mucha agua es saludable, pero no es tan así. Tomar agua en exceso obliga a los riñones a eliminar más líquido, y con esto se van los electrolitos que son necesarios para nuestro cuerpo, como el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio. Lo recomendado es consumir no más de 2 litros y medio por día, pero en esta cantidad también hay que tener en cuenta el agua que se encuentra en los vegetales, las sopas, las salsas y hasta el jugo en el interior de las frutas. Cuando tenemos fiebre, algo que comúnmente hacemos para disminuir la temperatura corporal es abrigarnos aún más para liberar más rápido el sudor o bañarnos con agua helada. Estos son dos errores terribles. Lo que hay que hacer es tomar algún antifebril y desabrigarse lo suficiente como para bajar el calor corporal, pero sin disminuir en exceso nuestra temperatura. O también darnos un baño de agua templada, no fría, y de esta forma la temperatura bajará más lentamente y evitará otros malestares secundarios. Número 1 Si sos de esas personas que dejan lo más difícil para el último, al igual que la gran mayoría de todos nosotros, te digo entonces que tenés que dejar de hacerlo. Estudios psicológicos han demostrado que si te enfocas a realizar las tareas más difíciles al principio, no solo te las vas a sacar más rápido de encima, sino que además, vas a estimular la confianza en vos mismo de manera que conforme vayas realizando tareas difíciles, cada vez te va a resultar más fácil sobrellevarlas y vas a incrementar tu rendimiento. Así que ya sabes, no dejés para mañana lo que puedas hacer hoy. O ahora. Bien espero que les haya servido estos tips para cambiar algunos malos hábitos que comúnmente tenemos y que probablemente nunca cambiemos. Pero bueno, siempre podemos elegir. Esto es todo por hoy, y si te gustó el video, voy a pedirte simplemente que le des pulgar arriba y te suscribas. Sígueme en las redes sociales para saber cuando subo video. Mi nombre es Nansu y nos vemos la próxima. Adiós.